Música Tanula siempre se sube A tomar el sol Creo que ni enfoca esto Pero ahí se queda En esa esquinita Y se queda así Tomando el sol Y ahí se puede quedar Un buen rato Mi chiquita Nada más cierra los ojos Tiene una cachucha pero Pero no se la deja Para que no haga esos chinitos Esos ojos chinitos Chiquilla Bienvenidas a Vlogmas Ay chiquita Dame el boleto A ver si hay espacios Todavía es temprano Si Pero hasta allá no No mira casi no Miren Mañana va a estar Esto está sumado Si Las compras de pánico Aquí no Las compras de pánico Van a estar buenas Guau 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 Ahora te va a tocar Comunique Vamos al trabajo Nosotros no Nos ponemos a ver A trabajar A trabajar No O No Yo creo que sí Como unas 15 A ver Echalo Yo hice todo Ah, 15 Ah, la regrese No, la regrese Sí, pues sí, no tendría chiste Sí, cosa le digo Bueno, pues A ver, a ver A ver A ver A ver que salga, ¿no? Sí Cuando venimos al Sands Pero pues Tiene mejor, siento yo Mejor cosas en el City Club Y son más de novedad Ay, ¿qué le tengo que tocar o no? Sí Tantito Sí, van en medio Como la alamera Está bien que Estamos en estacionamiento Pero Pero van muy No, nada, de aquí Estos Pues puede servir de los dos Ah, pues sí le queda ¿Verdad? Si le viste negro Gracias Sí, sí Están bonitos No, nada Esos peluches Esos peluches están ahí No, peluches no Es que quiero del Ah, ¿qué más hay? Yo le compro el peso Yo digo que uno de esos Peluchitos Porque le da tentación En su cama Porque ya está suavecito Ya quiere morder Pero plástico Ya le va A hacer daño Aquí creo que atrás Había más cosas de perro A ver No, es comida ¿Qué le compraré En la vida? Platos ¿Esto qué es? Es plato de viaje Voy Compras de pánico A ver, estas, ¿no? Es que están escotados aquí Ya no puedo escoger Trato de buscar Que tengan el cuello Hasta arriba Esa negra Esta Es como Te lo pones abajo Encima de Una ¿Está bonito? Grande Está muy gigante, ¿no? Es grande Este me quedé Sí, ya te quedé Mira, ahí está el espejo Para que te lo Sobrepongas Hasta trenecita Y toda la onda ¡Órale, sí! Ahí está Y ahí que es Pista de hielo A ver Pista de hielo También hay en la Moctezuma Ahí Y El nacimiento Estación África No sé de qué Seguro que iban a tener A la niña Pero hasta hay Trenecito ya Por eso Pues vámonos Después de nuestro gran pozole Pues sí, no estuvo tan mal, ¿verdad? No, estaba bien Sí Estaba el chico muy grande Sí estuvo bien el chico ¿Cuánto costó el chico? Eh, como 63 Ah Se siente hecho Veas veces Sí, se está brincando aquí ¿Ah? ¿Qué? De nervios De nervios Pero ¿cuál nervio? ¿Cuál es el nervio? Pues no sé Entonces Pues aquí midiéndonos Su ropa Esto va a ser fitness Y que no en serio Así que ahorita Me estoy midiendo Este Pues que es Como pants Como lo ven Mira Es así Tiene la Cosita verde aquí Como ven Y es Largo Lo que me gusta Y súper suavecito Sí, no se baja Bueno Bueno Este Luego este otro Este tiene aquí Como Moradito Ahí está Este morado Este No es completo Pero me gusta Este Este que te Agarra la panza Pues sí Yo creo que este también A ver si hago Un movimiento Ok No se baja No se ve nada Que No se tenga que ver Este me gustó Este moradito Me gustó Ya llevo la chamarra También Que este Este Material O bueno Este tono Este también Se ve bien Y por último Un negro básico Negro básico Este no tiene adornos No No tiene nada Igual es Este Pues no llega al final El pants El Leste Lane Sí Este es un Negro Totalmente Básico Y plano Pues sí Yo creo que Estos son los elegidos Para empezar Para empezar Porque Otra vez Vamos a retomar Este de la Fitness Ok Estos tres serán Este que traigo Este molado Y el verdecito Ustedes ¿Cómo los vieron? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal? Bueno Por aquí Debe de haber Extra Pues hay muchos Entonces Pongo que sí Beige Naranja Morado Extra Verde Gris No Este es extra A ver Este Pero quiero Mejor de cuello Redondo Mira A ver Si hay Redondo Pero ese tono No creo Sí Creo que está En la vuelta ¿Sí? Ay no No Es el mismo Ah Gracias Mira Esa suena que hay Redondo Pero no hay Del tono No Esto es El fitness Va en serio Todo eso De fitness Camila Ya Llegamos Camila Oye Ya llegamos Despierta Camila Camila Uy Estás bien Dormida Camila 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 Hijo Estás bien Dormida Pues Camila No nos Hace caso Entonces Voy a cerrar La puerta De aquí Arriba Porque hace Frío Y no quiero Que Entre Mucho Porque Ahorita Si está Empezando Ya el frío De la noche Ya si Camila Ahorita que despierte Ya viste Pues ya Le hablo No sé Pero Que ya no Entre frío Porque no Está bien Dormida Ni nos Hace caso Ni se dio cuenta Cuando entramos No sé Ahora si Le agarro Morfeo Agarro Morfeo Nuestra Camila Sigue ahí Bien dormida ¿No ha despertado? No ¿Pero si te aviva? Sí No Bueno Ya está resoplo Ahí está Ya despertaste Mujer Mujer Perro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! Ahí En la oscuridad A ver Vamos a que hagas del baño Estoy hablando Y no me haces caso Estás con los En los brazos de Morfeo A ver Te prendo la luz Ya 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 Te cierro Porque Hace frío Ya Señorita Baja Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Mila Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy